Para no alargarles el cuento, aquí me tienen No hay texto Para que los niños y jóvenes puedan hacer el amor El más cabrón Y empezar a denunciar al dueño de casa Porque ningún título Garantiza trabajo Son los conocimientos los que garantizan trabajo Muchos piensan que un título de los sectarios es el único camino Para salir de la pobreza En algún momento Una persona me manifestó Y me lo dijo de forma frontal Como acostumbra la gente Ojalá tuviéramos un mejor presidente Yo les dije ojalá tuviera Y un mejor pueblo también Los ecuatorianos pueden estar Tranquilos Esa decisión asegura Se acabó la sangadada Para que quede claro Fuera Moreno fuera Fuera Moreno fuera El más cabrón Fuera Moreno, fuera Les aseguro que por duro que parezca El más cabrón Aumentaremos grupos presenciales y universidades Tendrán oportunidades de cumplir sus sueños Para que quede claro, le refiero a los ociosos Toda una vida El más cabrón Esa decisión asegura Lo dije, yo estoy decidido Gracias a todos los ecuatorianos Que se han decidido también Por el orden, la paz y la democracia Muchísimas gracias Compatriotas, muchísimas gracias Toda una vida El gobierno de todos Gracias 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 Gracias.